... Estamos con una de las figuras de la cancha, Agustín García, un partido durísimo, donde Singla realmente se va con un justo triunfo hoy acá en la cancha de Colonial. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, Rubén. Sí, la verdad que un partido duro para comenzar el torneo. La primera fecha, bueno, supuestamente quedábamos libres y después, por consecuencia, nos tocó jugar con un gran rival, con el que siempre nos enfrentamos y siempre sale un lindo partido, pero bueno, por suerte hoy supimos defenderlo y ganarlo. Vimos un Singla muy bien aceitado en el juego, en el sector medio, donde vos hiciste la fortaleza y desbordaba Colonial. Sí, por ahí un Singla que ustedes ven que hace tres años sigue siendo los mismos jugadores, básicamente, el mismo esquema y quizás por eso estamos aceitados como siempre, si bien, bueno, fue duro no haber entrenado un año con todo el equipo, pero bueno, sigue igual y lo vamos a defender como lo hicimos hoy. Un triunfo importantísimo ante un rival muy duro. Sí, la verdad que un triunfo importantísimo, más que nada que hacía mucho que no jugábamos y contra un rival de jerarquía con tantos jugadores de afuera y que, bueno, nada. Bueno, empezar con el pie derecho es más que importante. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Es un paso más que importante para todos nosotros, para darnos confianza y seguir así en el torneo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Juan Pedro, ante un rival de mucha jerarquía hoy aquí. Sí, sí, era muy importante empezar ganando, competir, lo primero de todo, pero bueno, ganar siempre nos sirve a nosotras más. Estamos acostumbrados últimamente a pelear todos los partidos, a pelear arriba de los campeonatos, así que este no va a ser la excepción y vamos a tratar que sea igual. Le decía a tu compañero Agustín García, que para mí fue una de las figuras del equipo, realmente tapándolo a Martínez y de ahí Singler evolucionando y, bueno, todo un equipo rápido y la cabeza de Canone para pensar y colocar la pelota donde corre fue. Sí, es la idea de Iván. Tenemos los rapiditos por afuera, el enano ahí Agustín, que es un animal, lo que recupera y lo que nos entrega la pelota y nosotros, bueno, nosotros los del medio que estoy al lado de él es mucho más fácil porque te hace el trabajo más fácil a vos también, así que lo único que tenemos que hacer es dársela a lo mismo color. Bueno, y contame el gol tuyo, tremendo golazo, como para señalar el triunfo. Sí, lo juego siempre a Juli, que dé el pase siempre atrás, que lo dé siempre atrás el pase porque llega mucho, desequilibra mucho y da siempre el centro al medio y la tiene que tirar atrás. Por eso siempre lo juego, justo me la dejó y quedó ahí, bueno, entró, podía haber tirado a cualquier lado, pero bueno, entró ahí. ¿A quién se lo dedica? A mi familia, a toda la gente de Singler que esperó, también como nosotros, casi un año para volver a ver al equipo que se hincha, así que para ello y que nos sigan, que nos sigan, que no lo vamos a afrontar. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, estamos con Agustín Dorado, acaba de tener el partido, ha ganado Singler 2 a 1, un partido durísimo, Agustín. Bueno, buenas noches, sí, la verdad que fue un partido duro, creo que hemos arrancado el año después de tanto, creo que no fue, si bien por ahí perdimos 2 a 0, por ahí mantuvimos un ritmo lindo, un ritmo bastante rápido, pero bueno, hay muchas cosas para mejorar, creo que primer partido, así que tenemos tiempo para ir mejorando. ¿Estos equipos que van a ser serios protagonistas del torneo? Y yo creo que sí, siempre Singler y Colonial son protagonistas todos los años, todos los torneos, así que creo que este año va a ser igual. Un primer tiempo donde arranca mejor Singler, lo equilibran ustedes, luego viene la apertura del marcador de Singler y es como que sintieron ese impacto. Sí, por ahí el primer tiempo, como vos decís, al tener tanto ritmo, al tener tantas ganas de jugar por ahí, fue muy trabado, muy dividido, era mucha presión, mucho de ambos lados, mucha fricción, nos golpea el gol de pelota parada y después nos costó por ahí un poco contrarrestar eso y nos empezaron a manejar por ahí un poco la pelota, pero bueno, como te digo, por ahí cosas para mejorar. ¿Tuvieron las situaciones igual en el segundo tiempo? ¿Tuvieron hasta en el último minuto la posibilidad después de que Montero haya descontado? Sí, yo creo que tuvimos situaciones, ellos, si bien por ahí es mucho pelota parada o algún que otro de borde del delanterito, del delantero que juega por afuera y después yo creo que nosotros por ahí, si bien no entró, pero creo que merecimos por ahí un golcito más o no sé si la victoria estaba para ellos. Creo que realmente dos equipos muy dinámicos, que no sé si vas a encontrar todos los equipos de la liga con este dinamismo y este movimiento, entonces encontraron un equipo muy aceitado futbolísticamente. Sí, como te digo, le pusimos mucho ritmo, lindo, lindo, fue un lindo partido, fue un lindo partido, creo que se corrió mucho, se chocó mucho, por ahí no se jugó tanto, pero ya te digo, hace un año que por ahí no se juega, año y chirola y... Pero el dinamismo también hace... Pero sí, la dinámica te hace equivocar también, así que como te digo, muchas cosas para mejorar, así que es largo y recién estamos arrancando. Una semana la revancha. Cerquita, así que ya el lunes o no sé si mañana, ya practicaremos y a darle con todo como siempre para adelante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias.